Una de las leyendas más populares es sin duda el Death Bart, un episodio de la historia de los Simpsons creado por Matt Grank, en un momento demasiado, pero demasiado sobrio de su vida, un capítulo dedicado exclusivamente a la muerte de Bart. Hoy te contamos más sobre este extraño episodio perdido, vamos con el video. La historia cuenta que un día la producción del programa vio a Grank algo traumado, como muy preocupado a los zombies, supuestamente el mencionar siquiera de este episodio hará que el caricaturista nunca más te dirija la palabra, ya que este estaba en un punto bastante oscuro de su vida durante el desarrollo de la primera temporada, e incluso David Sibelman habría terminado una presentación temprano porque un fan preguntó sobre el episodio, sin embargo, mágicamente el autor del creepypasta consiguió que Grank mismo le pasara una dirección en donde se podría bajar el episodio, aunque el autor aclara que el caricaturista estaba pálido y deprimido cuando escribió el link, que llevó a esta persona a investigar y descargar un virus que básicamente aniquiló su computadora. Según la leyenda, el episodio está muy mal dibujado y empieza con la familia bastante en conflicto, pero eso no los detiene a viajar en avión, el problema, Bart rompe la ventana de este y sale volando por los aires, violentamente. El episodio fuera de lo común muestra el cadáver de Bart de forma fotorrealista, algo típico en los creepypastas. Después de comerciales, se puede ver el resto de la familia llorando hasta que sus líneas se desdibujan y la animación decae en calidad. En el tercer acto, pasa un año y Homero y March y Lisa están muy flacos. Maggie y las mascotas están desaparecidas y van a visitar la tumba de Bart, cuyo cadáver está allí, expuesto en el primer bloque. En el cementerio se puede ver las tumbas de invitados del programa, incluso algunos que aún no han participado, todos con la misma fecha. El episodio, según la leyenda, cierra con la familia sentada en el sillón, dibujada en un estilo fotorrealista y descompuesto como el cadáver de Bart. Les voy a dejar el link de dicho episodio en la descripción. Este fue el episodio perdido de los Simpsons, esperamos que te han llamado la atención y que te haya agradado. Me interesa por qué piensas, comenta, que te aprecio el video y si sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. Gracias por ver el video.